Quanto tiempo me tomó Cantar una canción De todas la mejor Está hecha con amor Total inspiración Y dirigida a Dios Te entrego mi alma En mi plena juventud Renuncio al mundo Y me entrego a ti Jesús Él me ha tocado el fondo El alma al fondo Al corazón Y me ha tomado de la mano Ha dicho tú y yo Él me ha tocado el fondo El alma al fondo Al corazón Y me ha tomado de la mano Ha dicho tú y yo En esta triste canción Te entrego nada más Lo que queda de mí Lo que el mundo me ofreció Lo dejo todo atrás Porque no me llenó Un día entregaste tu vida Ya en la cruz Y hoy te agradezco Y hoy te agradezco En medio de la multitud Él me ha tocado el fondo El alma al fondo Al corazón Y me ha tomado de la mano Y hoy te agradezco Y hoy me ha tocado el fondo El alma al fondo Al corazón Y hoy me ha tomado de la mano ha dicho tú y yo Él me ha tocado el fondo, el alma, el fondo, el corazón y me ha tomado de la mano, ha dicho tú y yo Él me ha tocado el fondo, el alma, el fondo, el corazón y me ha tomado de la mano, ha dicho tú y yo Él me ha tocado el fondo, el alma, el fondo, el corazón y me ha tomado de la mano, ha dicho tú y yo Él me ha tocado el fondo, el alma, el fondo, el corazón y me ha tomado de la mano, ha dicho tú y yo Tú te entregaste tu vida ya en la luz Y hoy te agradezco y te doy la longitud